En este instante, en alguna parte, Dirk está esperando a que demos con él y él encontrará la solución. No saldré de aquí, Ender. ¿Le ha pasado algo malo a esta casa? Busca al chico. ¿A qué chico? No tengo ni idea. Se me había olvidado lo insoportable que eres. No se ha escapado, ha desaparecido. ¿Holístico? ¿Te refieres a que todo está interconectado? ¿Sabes también? Sé a donde hay que ir. ¡Haz que se cumpla la profecía! ¡Encuentra a Dirk Genly! ¿Has notado un aumento de cosas? Cada vez lo hico más cerca. ¿Y si el chico al que buscamos... ¡No es el chico! ¡No es el chico! ¡No es el chico! ¡No disparen! ¿Qué es lo que habéis hecho? ¿Conoces a Ken? ¡Va a ser salvaje!